FM 2000, la radio que siempre está. Conforme, luego, de quienes suscriban este programa. Forman un gran equipo, porque son los que cuidan de la buena inversión, de la buena compra, de la buena manejo. Y es el transparente manejo de fondo, porque en realidad es un sistema solidario. Es un sistema que, si uno deja de pagar la cuota, se termina la posibilidad de terminar con las niveles que ya están empezadas. Y la verdad que, también, esta cuestión de solidaridad, de tan solo que los inmigrantes de la familia llegan a realmente empezar a vivir en corto plazo, en medio plazo. Y a los últimos que les toca acceder a la vivienda, porque también depende de la necesidad que cada uno tiene. Todo el equipo que nos ponemos a disposición, para poner en marcha el programa, el nuevo dominio. Entiendo que son duros, que son difíciles, cada vez, la plata alcanza menos. Pero con nosotros resultan los desafíos, sabemos que también hay un desafío que si ponemos perdón más tiempo y carguemos el provínculo II, inmediatamente, por lo menos, hasta que podamos generar la posibilidad de terrenos con los que ya tienen terrenos. Así que, esto va a ser un desafío, cuando ya tengamos el terreno dispuesto a las obras correspondientes de infraestructuras básicas, que son iluminación, agua, placas, en los loteos que están a disposición, se lanzará inmediatamente el otro provínculo II. Así que, esto va a ser un desafío, que es lo que a nosotros nos animaba a seguir haciendo esto y a seguir presentando. Y bueno, es simplemente... Voy a correr por esta parte. Es simplemente los resultados que están a la vista, el éxito que han tenido estos programas. Para los que no saben, nosotros actualmente tenemos 134 viviendas en programas, 70 del ProMubi, 34 del Lundes y 20 de la primera edición del ProMubi. El ProMubi va de los 16 años, va justo por la mitad, en 8 años, en la mitad del programa, de las 70 tenemos 43 terminales, entre años, es más de la mitad. En el ProMubi estamos a mil, justo por la mitad, en un plan mucho más corto, de 7 años, y de las 20 viviendas que se inscribieron en ese momento, en el 2016, ya tenemos 10 terminales. Y en lo que es el Lundes, pues son 34 viviendas, que son de los granitos, de los barrios de Flores, son 34, y en la cual es como 9, 8, 9 regadas con los últimos detalles. O sea que también estamos adelantados por eso. Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Hernando, queremos informar a toda la ciudadanía de las medidas preventivas con respecto al coronavirus que ha sido declarado pandemia mundial. Estos son algunos consejos para la prevención de esta enfermedad y de otros virus respiratorios. Lavate las manos de manera frecuente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el pliegue del codo o usa pañuelo descartable. Ventila los ambientes. Limpia la superficie de los objetos que usas con frecuencia. Ante la presencia de síntomas como tos, dolor de garganta o fiebre, consulta a tu médico. Si venís del exterior, reportate de inmediato con tu médico de cabecera, aun si no tenés síntomas relacionados a la epidemia. De lo contrario, en virtud del artículo 200 a 205 del Código Penal, serás denunciado por la autoridad sanitaria correspondiente. Cuidamos tu salud. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la Ciudad. Este es el modelo, este es el tercer franque que estamos usando acá en el Número de la Ciudad. Los dos planes, el PROV y PROV, PROV y PROV, PROV, PROV y PROV, tienen similitudes en la forma de construcción y en la cantidad de cuadrados. Difieren cada uno en la disposición de la planta actual, de la planta, de el territorio, cómo se dispone la planta. Esa es la diferencia que tienen los miligramos. En aspectos constructivos, si lo han visto, si alguno no lo vi, lo que ocurrió, o si alguien casi se hace en la casa en la mano, o en el otro lado, se van a ver que las tipologías tienen una característica principal que decían el Número de Gustavo, que son muy simples en todo el volumen. ¿Para qué hicimos eso? Para que cada uno dé su toque personal a la vivienda. Si ustedes ven a ver hablando, no van a encontrar más dos o tres que estén en el que han asistado, pero es igual. Todas tienen un toque personal a la casa. Eso es interesante para que cada uno dé su forma que más guste. Bueno, en el caso particular de esta casa, ya tenemos dos contribuyentes. Hicimos dos prototipos de casa en el plan, en el promovio. En el plan promovio y en el promovio uno, hicimos dos prototipos que me interesaba de que las anoten. Se puede ver, hay una que está terminada y hay otra que está próxima hasta terminarse. ¿Qué diferencias tienen con las otras? Es un modelo bastante más versátil. ¿En qué sentido? Bueno, estas casas, como lo vi, los terrenos de Armando, son de 10 metros diferentes, de 8 metros, pero ahora últimamente, con las últimas casas que hemos hecho, los otros también han parecido propietarios de diferentes reyes y de ellas no hay carne. Y esta casa, la particularidad que tiene, que se le puede dejar, de hacer un garage pasante, para uno para otro, para otro, para pasar para atrás, para el patio, o sino también tienen posibilidades, en términos muy cortos, de hacer un garage que se le puede hacer el personal, hacer coches a todos, o si está al frente. También tienen posibilidad, de acuerdo a las orientaciones, de acuerdo a las orientaciones, en el norte, sino un chesuro, o un más lúdico, porque no lo van a lo mejor, hay casos, hay muchos casos, de verdad, como todos los partidos nuevos que se han hecho, que no hay viviendas, en los laterales, entonces ahí no hay problema, de ubicarse con un mal de gusto. Pero sí, hay muchos, que están en las partes étnicas, donde está todo construido, y por ahí, dice la gente, también a él no me gusta, o una casa que tengo al lado, por ahí no quisiera pegarla. Entonces aquí hay una posibilidad en la casa, de pegarla, de cualquiera de los pedales, de cualquiera de los pedales, se puede haber pedales, en la parte principal. Y la diferencia que tiene, la diferencia que tiene, con las botas, es que tiene la cocina, la cocina, la cocina es en la parte delante, que tiene todo un ambiente integrado, cocina al alrededor, los dos dormitorios, y también a él tiene la posibilidad de ampliar, para hacer uno o dos dormitorios más, de acuerdo, quizá uno, de cada uno, En cuanto a las características, esa es una característica, que se van a ver, ese es lo que tiene, con respecto a los dos planos. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, surge de, de varios años, que se está trabajando, con todos los, con todos los, con todos los públicos, y bueno, son dos experiencias, y bueno, se van probando, y resulto con eso. Por eso, antes de lanzar el plan, hicimos, lo probamos, en dos viviendas, y bueno, ha gustado bastante. En cuanto a las características, de otros días, son iguales, que son dos, que son dos planes, que tenemos en marcha, que se hacen todas las plantas, que seguimos, son todas las plantas, que se han grabado, con el tema de, que no hay problema, que tenemos nada más, con el tema de la nada, y con el tema de la nada, entonces, por eso, todas las casas, llevan el plantado, que han armado, se hacen, con el, el ladillo de la nada, se construye todo, todas, esto, hace el tiempo, acelera mucho el tiempo, de construcción, y bueno, y se integran todas, todas las casas, se integran, con revoque, revoque grueso exterior, revoque fino adentro, y todas las carpetas, al mismo, aparte de todas, aparte de todas las instalaciones, aberturas de rubín, y todas, igual, que están, que los plantas de margen, y bueno, básicamente, esas son las características, que tienen, en la casa. Marzo, mujeres protagonistas, Juan Eschiaretti, y la ministra de la mujer, Claudia Martínez, anunciaron la creación, de 100 espacios, punto mujer Córdoba, un programa, que crea lugares fijos, y seguros, en toda la provincia, para el acompañamiento, y contención, ante situaciones de abuso, o violencia de género, en espacios públicos, además, en el polo de la mujer, se creará, la unidad contravencional, de violencia de género, que tomará denuncias, y aplicará sanciones, en casos de abuso, acoso callejero, y demás violencias, hacia mujeres, mujeres, moviendo al mundo. Muy bien, estamos con el director, de viviendas y familia, de la municipalidad de Hernando, y estamos, se ha presentado, el PROBI PRO 2, y a ver, Daniel, Daniel Meistri, muy buenas noches, ante todo, y felicitaciones, ¿no? Porque, yo creo que si hay un PROBI PRO 2, es por el éxito, de las viviendas, que ya se, se han realizado, se han entregado, y las que se van a entregar, ¿cómo te vas, Daniel? Bien, bien, buenas noches, Matías, buenas noches, o buen día, si lo pasas mañana, para toda la audiencia, y sí, este es el cuarto programa, que estamos lanzando, el PRO MOVIE, en su momento, el PROBI PRO 1, en su primera edición, el PROBI PRO DUPLEX, y ahora el PROBI PRO 2, y próximamente, el PROBI PRO ECO, que también ya lo están trabajando, en el Consejo de Liberante. Bueno, sí, animados, animados, por la respuesta, el pedido de la gente, hay 400 inscriptos, esperando, alguna oferta de este tipo, yo creo que lo que se ha ido, demostrando en estos últimos años, desde la municipalidad, es que es posible, con el esfuerzo de todos, con la solidaridad de todos, de poder generar grupos de trabajo, de confianza, en los que, bueno, dan como resultado, la posibilidad de acceder a la vivienda, que de otro modo, por ahí, no lo podrían hacer. Concretamente, en esta edición, del PROBI PRO 2, es para la gente que tiene terreno, que, bueno, quisiéramos poderlo lanzar en general, pero lo cierto es que todavía no disponemos, de todos los terrenos que tenemos, y creemos que pueden estar, en un futuro. Entonces, dijimos con Gustavo, bueno, lancemos al menos, esto que lo hemos postergado, en agosto del año pasado, con la gente que tiene terreno, que nosotros tenemos un registro, de que son 84, que se han ido interesando, y acercando a la municipalidad, a lo largo de este último tiempo, y bueno, al menos poder ofrecer una propuesta, para la gente esta, que tiene su terreno. Bien, Daniel, hoy lo que pudimos observar, es la posibilidad, a quienes tienen terreno, quizás no todos pudieron venir, obviamente, a esta reunión, contame en pocas palabras, un resumen, de esta posibilidad. Bueno, la concurrencia, ha sido importante, de todos modos, teniendo en cuenta, que la oferta, es para los que tienen terreno, así que nosotros, estamos conformes, en ese sentido. Bien, ¿qué le decimos, a la gente que no tiene terreno? A la gente que no tiene terreno, que tenga un poquito de paciencia, que siga tratando, de buscar la posibilidad, de tenerlo, dado de que nosotros, no exigimos la titularidad, del terreno, porque la garantía, siempre es de un tercero, para la construcción, de la vivienda, porque por ahí, muchos se limitan a eso, tienen miedo, que porque lo tienen, lo tienen, con una hipoteca, el terreno, o si no tienen la escritura, no se acercan, y en realidad, nosotros no estamos pidiendo, la escritura, simplemente, que tengan la posesión, del terreno, con un boleto, para nosotros, nos alcanza, y por otro lado, estamos trabajando, desde la municipalidad, para tener terrenos disponibles, ojalá los tengamos este año, pienso que sí, en lo que hace, a la segunda etapa, el PRO y PRO 2. En este PRO y PRO 2, para quienes tienen terreno, ¿hay un tope? ¿Cuántas casas, se pueden llegar a construir? No, no, los que se inscriban, y que puedan pagar, los 10 metros de construcción, porque es uno de los requisitos, para entrar en el sorteo, abonar 10 metros de construcción, en una primera, en la inscripción, eso los habilita, a la, a anotarse en el plan, y a comenzar con el plan, ¿por qué hacemos esto? Simplemente, porque al abonar 10 metros de construcción, quedan 55, porque las casas tienen 65, quedan 65, para distribuir en las 120 cuotas, y hace que la cuota, no sea una cuota tan onerosa, y que la gente, de algún modo, la pueda pagar. FM 2000, la radio que siempre está. Gracias a vos, que nos acompañaste, pudimos celebrar nuestros 100 años de historia, toda una vida. Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá, porque nada ni nadie nos va a separar, porque vemos las cosas desde otro lugar. La vencedora, creciendo siempre.